hola jugones qué tal estáis espero que muy bien estamos aquí en en tomb raider legend juego para mí vale me va el mando perfecto 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 tío lo estoy grabando en 4k y todo espero que se escuche bien a ver opciones primero a poner la música a ver poder me va el joystick y con nada de que le doy un plim para arriba o para abajo se cambia efectos también lo voy a bajar bastante lo voy a bajar también bastante creo yo las voces no así más o menos así mejor así vale como acepto con el triángulo con el triángulo para atrás opciones extra mansión croc cargar guardar empezó una nueva partida por supuesto y dificultad yo no no creo suponer muy difícil así que lo vamos a dejar en medio y creo que está muy fuerte el sonido vale creo que lo voy a dejar así gente porque me da la sensación de que está muy fuerte e iniciamos partida aventurero ok y vamos a ello Menú principal, como que menú principal Vamos a ello, sí señor Hoy me han llamado Anaya Ha oído hablar de mí, bla 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 ¿Qué es esto? Quiero subir la trilogía, gente El Legends, el Anniversary Y el siguiente Ojo Toma Que no quieran que los encuentren He oído que son bastante feroces Los Yetis solo lo aparentan Probablemente no les guste pasar tanto frío A mí tampoco me gustaría Lara, tú no tienes por qué pasar frío Si no quieres Ojo fuego, ¿no? Henry ¿Qué ocurre? Aquí, Bravo Tango 229 Hemos perdido el motor de vavor Intento mantener las comunicaciones Vamos a estrellarnos El motor de Stribor no respalde No, a menos que sea absolutamente necesario Muy fútren Cierra los ojos, cariño No quiero cerrarlas Bueno, bueno, bueno Vaya hostia Esto no recuerda a Misión Imposible 2 O la 1 Sí, Misión Imposible 2 o 3 Es que es idéntico A Misión Imposible Es como subir una escalera Solo que menos aburrido Sí, ya Solo que cada vez que miras hacia abajo Metaño vas a vomitar Alistair ha vuelto Coge unos auriculares Qué pronto De Florencia, ¿verdad? Me decidí por Génova a última hora A este paso no voy a llevar nunca con la tesina Pero no te preocupes ¿Qué haces en Bolivia? Toma ya Alistair te presento a Tiwanaku Es una maravillosa civilización preincaica Actualmente en Ruina Encantado Encantado, dice el otro Llevo un tiempo buscando ciertos artefactos Y un viejo amigo que trabaja en la Paz Me ha hecho llegar un rumor bastante prometido No están nada mal las nubes, ¿eh? Un zócal ornamentado de piedra Entre otras cosas Una piedra grande Y no quiere decir por qué Una piedra grande, total Si lo hiciera, se acabaría la emoción Vale Buena animación, sí señor Esto va como súper rápido Pero bueno Por aquí se puede ir Ok, no tenemos doble Uh, tenemos un doble salto extraño Eh, espérate Me he mareado mucho A lo mejor Me vendría mejor Con tecla y ratón Podría ser, ¿eh? Mira, así se anda No sé, no sé, no sé Vale, tenemos plantas por ahí Eh, ¿qué más tenemos? Tenemos... Uh, tenemos aquí un... Un artefacto Buah, la cámara es muy Muy... Lo dejo ahí Es muy, muy Es muy mareante, ¿no? No sé para vosotros si lo es o no Pero para mí sí A ver, vamos a intentar poner Cambiar un poquito el tema de la cámara Eh... O no O no A ver, pantalla panorámica Ta, 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 ta Todo lo demás está en... Vale Calibración, brillo, brillo Bueno, yo creo que estará bien El brillo y demás Eh... Control Creo que también está bien Modo de combate Estándar, ratón Configuración de controles Modo de combate Estándar, gamepad Mejor eso, ¿no? Mejor eso Le damos para atrás Y esto se habrá guardado Sí Eh... Por otra parte Sensibilidad del ratón Voy a bajar esto también A ver si... Eh... Sí, parece que va mejor Parece que va algo mejor Vale, eh... Para dar patadas a las... A las cosas estas Ojo Por la cara Toma ya la física Gente Toma ya la física Mira, aquí tenemos otra... Otro artefacto Vámonos Por ahí arriba no tenemos nada Entiendo Pulsa la tecla de movimiento En dirección que quieras Para nadar Vale Para agarrar un objeto Vale, vale Epa Vale Y ahora Esto ¿Para qué? Aquí había un objeto Pero bueno Tenemos un pasadizo También por aquí Y mi pregunta es ¿Para qué coño he tirado yo eso? Porque no lo sé Es como un atajo Vale ¿Cómo hago eso? Ah, con la I, ¿no? A ver Sí Tiene que ser con la I Con la I Exacto Vale Ah, y de hecho De hecho Ojo, ¿eh? Ojo Me acuerdo de esto Esto lo hacía yo Cada dos por tres Vale Tenemos por aquí otra piedra A ver, espérate Que yo no me estoy O sea, yo he venido aquí Para algo, ¿no? Se puede trepar por aquí Se puede saltar A lo mejor se puede saltar ahí Sí Se puede Vale Tenemos plantas Se puede trepar ¡No! ¡No! Bueno, pues nada Pues nada Saltamos Y vámonos Que nos vamos Nada Chulísimo, ¿eh? Joder No me salta Vamos para arriba Y... Alejo P Perfecto Vámonos Madre mía Me sigue mareando muchísimo la cámara Vale Estamos bastante arriba Ahora sí Y ahora también Vámonos Que nos vamos Sí, señor Sí, señor Vale Por ahí tenemos que tener algo más ¿No? No sé si será el camino principal ese O será este Para encender o apagar la linterna Oh, mira Ah, y tenemos batería Qué guapo, ¿eh? Tenemos también los prismáticos Míralo Vale Están bien, ¿no? Esto es para agacharse En plan sigilito Eh, ¿qué más tenemos? Oh, las armas Por supuesto Gua, chaval ¿Cómo molaba esto, tío? No, no, no Esto mola un montón Me estoy poniendo Vamos ¿Cómo me estoy poniendo ahora mismo? De... Chondos Vale Vamos a seguir Ah, mira Por aquí está el rodeito Vale, perfecto Si saltas demasiado pronto Lara se agarrará Solo con una mano Pero He saltado bastante bien Vale Tenemos que ir por la cornisa Y llegar hasta este río ¿No? Vamos a ello No, no Uf, qué susto Cuidado Respira hondo, Zip Si no el viaje va a ser muy largo Eso Vale ¿Puedo ir para la derecha? No Ah, mira Así es más deprisa Ok Qué bien, chaval Y yo Está súper bien, ¿eh? Me está pareciendo una locura Venga, para arriba Vámonos Vale Punto de control Guardar la partida Se guardarán los progresos Y todo el rollo Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas Madre mía Ha faltado demasiado poco, ¿eh? La verdad Ha faltado demasiado poco Vale Tenemos aquí los palitroques estos Vale Y entiendo que Si nos vamos por aquí Ahí está Podemos hacer lo siguiente Alejope Perfecto Y Ojo Enemigos De esto me acuerdo, ¿eh? Pero no puedo cargarme A quien no veo Me emocioné al pensar Que iba a cepillarme A alguien Y nada de nada Me debe una Claro que sí Se lo diré yo mismo A Rufla Pásale la radio Pásale la radio Escucha Eh Chavalote ¿Cómo se ha enterado, no? Ni la más remota Ni la más remota He empezado en no llamar la atención Eso es bueno o malo Es intencionado Con lo que no es bueno Hmm Me gusta, me gusta Las voces no están mal, ¿eh? La voz de la niña, por cierto Eh Raro Raro la voz de la niña Vale Por aquí tenemos algo Vamos a empujarlo Y Con ello Podremos pasar o algo, ¿no? Exacto Exactísimo Los puzles Os voy a contar Que aquí me quedé En un puzle Súper Súper Trabado Durante semanas Y semanas Y diría que meses ¿Vale? Hasta que Mi padre Pudo Pasármelo Porque vamos Era Era loquísimo, gente Era Era loquísimo O sea No sé No caí Entiendo que llegaré, ¿no? Ale, Jope Sí, señor Sí, señor Tenemos aquí una monedita Qué guapo, tío Juego de Play 2, ¿eh? Pulsa Esto es El Garfio, gente Vale Y pulsa ahí Para tirar del cable Mira, mira, mira Cómo tira Toma Nada mal La física, ¿eh? Gente Es que nada mal Simplemente ya el hecho De haber tirado eso O simplemente De saltar Y fijaos en el En el agua Que Que El chapoteo Y todo el rollo, tío Eso ya Hay juegos que no lo tienen Te lo juro, por Dios Ojo ¿Y qué? ¿Saltó y empezó a balancearse? No, se puso a bailotear Y chillar a saber qué La misma voz, ¿no? Yo le habría dado Una patada en el culo Me recuerda A Spiderman 2 Nada, guapísimo este juego Tenemos una No, no Son las texturas que son malas Digo, a lo mejor tenemos Un enfoque o algo No, no, no Es que las texturas son malas Ya está Digo, ostras, chaval Qué modernidad, ¿no? Qué efecto ahí Cinemático Y todo el rollo Vale, parece que tenemos que pasar por aquí Así que, venga Vamos a ello Eh, por aquí no es Y por aquí tampoco Vale, entonces entiendo Que justamente opuesto Es llegar por aquí Vamos rápido, vamos rápido Que eso se cae Y Vámonos Alejope Alejope Ahí está Vámonos, tío En serio Eh Qué recuerdos Buenísima Buenísima Vámonos Llegamos Nada, increíble Increíble Vale, aquí tenemos un No me acuerdo Cómo se llama esto, tío Una No me No me sale el nombre ahora Vale Vale, 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 vale Me ha acojonado un poquito Pero bien Vale Vale, si yo hago así Oh, perfecto Perfecto Vale, ya Llegaríamos por esta parte Y a ver que no veo nada Ah Y por aquí Ojo, eh Fijaos el detalle De que esto Se echa para abajo Fijaos Fijaos la física De la palanquita esta ¿Sabes? De la banderilla Me recuerda Me recuerda a la Spiderman 2 También Vámonos Ahí tenemos algo Para el gancho ¿No? A ver, muestra el objetivo De Garfio Que quedan fuera De la pantalla Pulsada por el botón Para ¿Cómo? 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 ¿Será así? No Esto es para adelantar Esto muestra el objetivo ¿Será esto? No Eso es el menú Ok Y esto Esto es el El botón de pausa Pues no lo sé Muestra los objetivos ¿Será esto? No Esto tampoco Esto obviamente tampoco Pues no sé Ah, estos son botiquines Ok, ok, ok Eh Ah A lo mejor es el bot Uh, esto es en primera persona Tú Y este otro botón Tampoco es Pues no sé Muy bien No sé muy bien Cómo Vale Eh Eh Muestra el objetivo De Garfio Que quedan fuera De la pantalla Tío No No me entero Bueno Claro Queda fuera Me tendría que acercar más Ah, vale Es acercarme más Y ya está ¿No? Vale, vale, vale Vale Fijaos Si me acerco más ¿Veis? Pues eso significa Que se muestra tal Vale, vale, vale No estaba entendiendo Lo bien, tío Mira qué vistas Mira qué vistas Tú Me gustan las nubes Vale Sigamos El tonto de la nube Eh Ha sido instantáneo Gente Ha sido instantáneo No sé cómo lo he hecho Pero Qué guay, tío Muy bien Me acabo de quitar vida Vale Y esto está muy bien pensado Porque para Si te caes Puedes volver a subir Gente O sea Para que veáis un poco Lo bien pensado Que está esto Nos hemos hecho un poquito De pupa También hay que decirlo Pero bueno Estamos aprendiendo Ya sabemos que hay objetos Que quedan fuera de la pantalla Pero nos avisan Con una indicación Tío Qué lástima Que no se pueda andar Tranquila No es preciosa La verdad que sí Me estoy volviendo a enamorar Eso se lo dices A todas las ruinas Soy una chica Con mucha suerte Y aquí llegan Los turistas Para destrozarlo todo La cámara no tiene Tanto nivel de detalle ¿Qué ves? Hombres armados Tienen pinta De ser mercenarios ¿Qué hacen allí? Guapa la animación De la cara Del gesto ahí Meterse en un lío Le ha quedado todo guapo Vale Mientras está en modo apuntado Fijado Dispara en obstáculo Presionándola ahí Por ejemplo Sería esto de aquí Pero claro A tomar por culo A tomar por culo Por culo Vámonos Ok mira Aquí tenemos botiquines Hola chaval Ahí me ha dado El mamón Ahí me ha dado el mamón Vale Vamos a pillar esto también Bim Para mí Bim Bim Y vamos a continuar Ok Ok Madre mía Me han asustado estos dos No me los esperaba Así que ojo Cuidado A ver por aquí Que tenemos Por aquí tenemos Otro arte Pilla pilla esto No puedo pillarlo Si puedo pillarlo Vale Ahora 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 No tenemos tanto alcance Así que importante El acercarse Mientras esquivas Y todo el rollo Vámonos ¿Alguien más por aquí? Parece que no ¿No? Por aquí nos podríamos dejar caer Creo Pero de momento Vamos para adelante Aquí tenemos el tema de la inercia Que está muy bien Vamos a subir un poco Porque si no Nos vamos a chocar con la pared Ostras chaval Ah que me quedo quieto Y apunto tanto con el joystick derecho Como que con el izquierdo Que locura Ahí está Ojo 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 Me podría Ostras chaval ¿Qué dices? ¿Podría haber destruido eso? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Pero esto? ¿Este juego que es actual o qué? ¿Este juego que es actual? ¿Y tengo una metralleta? Vamos a curarnos ¿Vale? Creo que la he Sí Creo que me curó directamente Con la cura Así que perfecto Mira el coche Lo bien hecho que está No está nada mal El jeep Vale Aquí tenemos una metralleta de estas Y aquí tengo un francotirador ¿No? No ¿Cómo se recarga? No se recarga Tampoco tengo más balas Así que Ok, ok Bien Mola esto Vamos a observar un poquito Por aquí ¿Qué más tenemos? En estas ruinas Que no sé O sea Estamos en Bolivia Así que No sé si son aztecas Maya La verdad es que Pido perdón Pero no tengo ni idea Y se van Pero que La muerte por ironía Resulta dolorosa Aficionados Ojo eh Han muerto ¿No? Se han caído Ostras Vale Por eso ha sido El comentario ¿No? Ok Pues por aquí No tenemos más nada Vamos a continuar Y cuidado con esto Tenemos más munición Perfecto ¿Cómo? ¿Cómo se recarga? ¿Cómo? ¿Cómo se recarga? Ah vale O sea Te la guarda Y se recarga automático Ok ¿Eso lo podemos Destruir? No Pero Hay que tener cuidado Porque Eje ¿Y a dónde ibas crack? Vale Tenemos que Hacer lo siguiente ¿Habéis visto Los pinchos Gente? Y yo Que mal rollo Ahora se puede ir Ostras Que miedo da eh Lo digo porque Sería el típico Secretillo Que habría por aquí Entre medias Pero no Yo me voy Yo no me la juego No me la juego Tío Y esto ahora Me recuerda A la Uncharted Vamos a ver Guau Me recuerda A la Uncharted Bastante Esto Ojo Ojo Con la definición Eh Poquito de dientes de cierra Gente Pero por lo demás Mira como anda Mira como anda Ahora si que anda bien Eh Madre mía Vámonos Vale Eh Podemos pasar por aquí Si estás en un poste vertical Y quieres moverte Correspondiente Pulsa tal Vale O sea por ejemplo Para allá Ahí está ¿Qué pasa? Se está abriendo algo ¿No? Ah Que me Vale Era un contrarreloj Gente Era un contrarreloj Vale Perfecto Por aquí Cuidado 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 Estoy jugando en Steam Por si alguien Tiene la Curiosidad Lo que no sé Esto ¿Para qué? ¿Para qué es? ¿Para qué he hecho esto? Para nada ¿No? Vale Aquí había una cosa Mantén B Para Vale Espérate Espérate Esto lo tengo que hacer bien Mantén B Para Sambullirte Mantén A Para Emerger Ok A ver A ver A ver Yo quiero Hacer cosas Esto era Esto era Qué guapo Tío Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Vale ¿Por dónde es? ¿Por dónde es que no veo nada? Tenemos la respiración ¿No? Vale Sí Es por aquí Vale Vamos a Primero respirar ¿O no? Vale Corre Corre amiga Que te ahogas Corre Corre Vale Recuperamos Un poquito Es que nada Está muy bien Está muy bien El juego Tío Está muy bien El juego Vale Y por aquí ya No hay nada ¿No? ¿O qué? Sí hay Sí hay Punto de control ¿No es el mismo sitio Gente? ¿O me lo parece a mí? Sí Un maldito jaguar No sé por qué Hay depredadores Que se atreven Con presas Más grandes Que ellos Sí Total 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 Joder Me ha acojonado Es increíble Cómo me ha acojonado Qué cojones Y me vuelvo a acojonar Sí señor Esto lo tendremos que empujar Obviamente Para ya sabemos Para qué Eso es Un cráneo De mono De mono Eh El control va El control va El control va Arradillo Gente Muy puta Dicho Pero bueno Y ya estaría Eso aguanta ¿No? Genial Genialítico Tío Ojo Esta zona Sí Porque por detrás Se ha cerrado Uh 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 Vale Tendremos que Activar estas cosas ¿No? Que serán A ver Pulsar el botón Y para activar O desactivar El modo dar De los prismáticos Vale El modo dar Eh Oscuridad Vale Yo lo que está diciendo Es que este mecanismo Lo tendremos que Abrir esto Para que este mecanismo Pueda circular De esto O sea No me acuerdo De nada De esto De los prismáticos Sobre todo Yo creo que los prismáticos No lo sé en la vida Ok Y tenemos estas cosas Que lo abrirán Imagino Fijar las cadenas Y yo Está muy bien El zoom Y todo el rollo Y la definición Y tal O sea Y yo Esto O sea Vamos a ver El poder mirar Un escenario Así con más detalle Gracias a unos prismáticos ¿Vale? Para tu poder pensar Tranquilamente Sin tener que acercarte Mucho Tenemos una jaula También Importante Ok Y nos faltaría Algo más Ah mira Aquí tenemos Un accionador Pues ya está Y aquí tenemos otro Y aquí tenemos otro Perfecto Aquí tenemos más cosas Que guay Tío Y aquí otra jaula Tío Me parece esto brutal ¿No? Nada Me parece esto brutal ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es agua ¿No? O sea Si me caigo No pasa nada Es que vaya reflejo ¿No? Gente Me ha dado Hijo de A tu casa Payaso No me he quedado Con nada de balas ¿Eh? Y yo ¿Habéis visto Los malditos reflejos? Play 2 Señores Play 2 El primer juego Que salió para Play 2 De Tomb Raider Si no me equivoco O sea Mira Mira como se le ve ¿Qué es esto Tronco? ¿Qué es esto Tronco? ¿Qué es esto Tío? Vale Aquí tenemos esto Que lo podemos sacar Entiendo ¿No? Exacto La pregunta es ¿Para qué? ¿No? O sea Necesitamos obviamente 3 jaulas de estas Para Accionar Los 3 Paneles Lo que pasa Que claro ¿Cómo subo yo Las jaulas estas? ¿No? Es la gran pregunta Pues No lo sé Porque entiendo que Esto acciona ¿Qué? Esto accionará la puerta ¿Qué pasa? Que la puerta Obviamente no se puede mover Porque está bloqueada Por la parte de la derecha De la izquierda Entiendo que esto Lo desenganchará Eso Perfecto Pero Ahora mismo Problema ¿No? Problema ¿Cómo hacemos esto? Tío No quería hacer yo Esto A ver Podemos Quitar el agua No tendría mucho sentido ¿No? Y Y pegar A los Kratos La verdad Es que no No sé Muy bien No sé muy bien Para qué es Obviamente esto Lo tengo que llevar aquí Eso Lo Lo intuyo Ah Ya sé Ya está Ya sé Gente Yo por aquí No puedo pasar Ok Pero por aquí Quizás sí A ver Yo lo que estoy entendiendo Ahora Gente Ojo 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 Vale Yo lo que estoy entendiendo Mierda Vamos a intentarlo Echar un poquito Más para atrás Así Yo lo que estoy entendiendo Es que si yo salto Claro Si yo salto De De ahí Aquí O de ahí Aquí O de algo Si Es El suficiente O sea Si es el suficiente Peso Podría Llevar Esta caja Hacia arriba ¿No? Con el columpio Así que Puede estar bastante Bastante bien La pregunta ahora es ¿Cómo accedo? Pues entiendo que por aquí Podría acceder Tranquilamente ¿O no? No puedo ¿Vale? Con lo cual Tendré que bajar esto A ver la Ah que me he caído Muy bien Tendré que Bajar esto De alguna forma No puedo bajarlo Hmm Vamos a probar Con el otro El otro También está Bastante arriba Está También Está También Bastante Arriba Tío Y por Ah mira lo que hay aquí Secretito Secretito Para mi Vale Como Como entonces Como lo pillo Tío Porque por aquí No puedo Ir Por aquí A lo mejor Tampoco puedo ir Ok Pues quizás Quizás simplemente Saltando Pero aquí tiene que haber algo más ¿No? O sea Yo dudo que sea Que sea saltando aquí Y ya está Dios Mío Vale Pues sí Saltando Eh ¿Qué dices? O sea Tampoco pesa Tampoco pesa Gente Madre mía No me lo esperaba Tío Me esperaba caer De arriba Del todo O algo ¿Sabes? Pero ¿Qué va? Ya estaría Madre Es que no No me lo esperaba Para nada Gente No me lo esperaba Para nada Vale Vamos a llevarnos esto No vaya a ser que Mira, mira, mira Las físicas Las físicas Gente Las fisiquitas Me vamos a llevar Esto aquí Suficiente Pero es que Habéis visto La puta altura Que saca Tú Este me Y el detalle Del agua No, no, no Este es otro juego Este es actual ¿No? Este acaba de salir Gente Este juego Los detalles Que tiene Acaba de salir Acaba de salir El juego O sea Digo Verán la mierda Que voy a jugar No sé qué O sea Simplemente por Eso está bien ¿No? Sí Eso está bien Vamos a por el otro Vale O sea Estamos entonces En la mitad Del puzzle Vale Eso está abierto Y ahora Y ahora ya Podemos tirar De aquí Cuidado Que de tirar Tirar No quiero tirarlo Me cago en todo Con las físicas Ahora Este lugar Es extraño Y complejo Míralo Ahora baja Estamos mirando A la versión Reducida De lo que queda Mil años después No Guapísimo Ah Vale 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 Si le doy Muy poco Va como a sigilo Es que Mira los detalles Si le doy Muy poco Va a sigilo Si le doy Un poquito más Va moviéndose así Si le doy otro poquito más Pues va trotando O sea Tiene tres putos niveles Igualito que los juegos actuales Que simplemente Le das para adelante Y ya corre No, no, no Aquí tienes Le das un poquito para adelante Y va como a sigilo Le das otro poquito Y va andando ligera Le das otro Y ya Ahí sí que Ahí ya sí que corre ¿Saben? Los detallitos Gente Los detallitos Entiendo que por aquí Agárrate bien Chiquilla Vámonos Vale Realmente no he pensado Y además los escenarios Mira Vas por aquí Y ves las piedras Cayéndose Tío Increíble Nada Increíble Increíble No de verdad Podemos ir más rápido Si queremos Ah Increíble Esto es increíble Tío Me parece esto Una brutalidad Ahí está Nos agarramos bien Y ahora tenemos la La palanca esta Es que el detalle De la animación Simplemente De que eso Del peso Se echa para atrás Y todo el rollo Mira lo que nos hemos dejado ahí Gente Podré pillarla así Molaría tela ¿No? Pero como que no llega No llega No llega No llega No llega No llega Que va ¿Veis dónde ha dado Incluso? O sea Ha fallado Completamente Vale Vamos a intentar Llegar ¿No? Que creo que se podrá Eh ¿Esto para qué es? Vale Para nada Digo Lol Lel Eh ¿Y si hago así? No, 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 no Vale Ok A punto me muero Vamos a curarnos A punto pillo A punto pillo A punto pillo Vale Es que por ahí No se puede ir Creo ¿No? O si Me parece que no Me parece que no se puede Porque está destruido Si no me equivoco Exacto Otra vez Venga Vámonos Y esto gente Es realidad Tío Al menos Al menos Se cae Y se hace daño Tío Eso también está bien Otro punto de control Por haber pasado por ahí Creo que hubiese estado mejor El haber reiniciado Las cadenas por cierto Súper brillante Y bastante chulas ¿Eh? Y el detalle No, está increíble Es que veo cada detalle Más detalles Y más detalles Tío Igual que digo Cosas negativas De algunos juegos Blasphemus Va por ti ¿Eh? Algunas cosillas Hay otras cosas Que tío Lo veo Y me parece increíble Tío Sobre todo Teniendo en cuenta Cuando sale el juego Y todo eso Tío Sobre todo Teniendo en cuenta Cuando sale el juego Es que los detalles Tío La animación De que vas A una mano En vez de a dos Con la palanquita Y todo Tío ¿Puedo? No puedo Oh mira Detalle Ah pues no Me ha callado la boca Me iba a quejar ¿Sabes? No tenía sentido De que no se pudiera Girar ahí ¿No? Era Era cuanto menos extraño Vale Ojo cuidado aquí Porque Ah vale Hay una cadena Porque iba a decir A ver cómo Eh ¿Qué hace? Chica Para allá Para la derecha Ahí está Rápido Vámonos Vemos ahí la sombra También Muy guapa Y a pillar esto Ya está La tontería La tontería Si veo alguno Lo voy a pillar Tío Yo que sé Total De perdidos Al río No Es que además Va bien Tío Va bastante bien Y si somos impacientes Podemos darle un poquito De velocidad Y ya estaríamos Hemos llegado Eh Ojo Cuidado ahora Botones Vale No me acordaba De esto Para nada Eh He dicho Quitain event Pero por Hay un objeto Eh Ahí abajo Hay un objeto Ahí abajo Si lo hubiese hecho mal ¿Qué pasa? ¿Me hubiese matado? Mira las telas de araña Son cutre Pero hasta se mueven ¿No? Hasta tienen Movimiento Y tal ¿Lo veis? Por aquí arriba Y tal O sea Tío No están puestas No están puestas Sin más Vale Entiend LOL Ve hacia el extremo Del saliente Para dejarte caer Y agarrarte Al borde Prefiero darle Al círculo Y ya está Eh Tengo miedo Pero bueno Nos dejamos caer Ah Me mata Me mata Me mata No Me estoy equivocando Gente Ahí está Ahora sí Ahora sí Madre mía Qué mamones Qué mamones Bueno pues no tengo vida Gente No tengo vida Es que claro Lo he hecho Lo he hecho fatal No he apuntado Se me ha ido la olla ¿Aquí qué tenemos? ¿Aquí podemos saltar o no? O estos son pinchos Me da miedo saltar ahí Es que tiene pinta De pinchos chungos Pero también tiene pinta De poderse mover Exacto Vale pues Si es el caso No es una ceremonia Que quiera presenciar Mierda Vale De momento Vamos a hacerlo así Vale Tranquilidad Nos vamos Nos vamos para acá Lo hacemos bien Quiero pillar ese objeto Que lo he visto No No llego Tío De verdad A no ser No No llego ¿Qué dices? ¿Cómo que no llego? ¿Cómo que no llego bro? ¿Cómo que no llego? ¿Será de aquí a allí? No creo ¿No? Sería extraño Sí Sería bastante extraño Ah Esto es un saliente ¿No gente? Pues no pasa nada Vale Perfecto Ahora con este saliente Deberíamos haber mirado Por Por los anteojos Porque además Este puzzle Es el típico Que a mí me gusta Tío Es el típico Que hay que pensar Un poco Y tal No he llegado Vale Vamos a pensarlo Gente Vamos a pensarlo A ver Tenemos Nuestro objetivo Ahora mismo ¿Qué es? ¿Llegar ahí arriba? Puede ser ¿No? También tenemos ese objetivo Para llegar Y luego por ahí No tenemos nada Parece que el Me he equivocado Parece que el objetivo O sea Donde se empieza Es aquí Vale Todo esto gira Hacia la dirección De donde vayas Ok Para llegar aquí ¿Cómo se llega? Tenemos quizás Es que no veo Eso es un saliente Entiendo que no ¿No? O sea Entiendo que tendré que Saltar desde ahí ¿O cómo irá? Estoy un poquito Rayado Vale Vamos a intentar Hacer lo normal Para llegar al Objetivo Ahora mismo Vale Vale Bien Ahora nos vamos Por aquí Y entiendo Que yo llego Yo creo Que llego allá ¿No? Porque para arriba Vale No Pero para la derecha Sí Vale Y es por ahí arriba Se supone ¿No? Entiendo que sí Vale Y ahora yo Lo que haría Es que tengo que Se ir subiendo ¿Qué? Bueno Yo lo que haría Sería irme para atrás ¿Qué dices? Justamente Eso no era Lo que quería hacer Pero vale Pero vale No No vale Porque creo que no vale No No vale Claro que no vale No quería hacer eso Gente No quería hacer eso Por ahí Por ahí no llego Vale Perfecto Lo hacemos de nuevo Y no pasa nada La vista Por ejemplo No sé El preso percia Por ejemplo Daba vistas Si no me equivoco Claro Yo quiero irme Para acá Para atrás Para atrás No me lo creo Que no llego Joder Colega Otra vez de nuevo Vámonos Por intentos No va a ser Por intentos No va a ser Creo que tendré Que subir un poquito más Para tener el ángulo El ángulo De la De la muerte Vale Bien agarrada Si señorita Bien Y ahora sería Para atrás Me da un poco de mal Me da un poco De mal rollo Realmente ¿Qué dice? Ahora me subió Ya lo único Que faltaba Es que se quedaran Las balas ¿Sabes? Ya ahí Sí que sí Me fliparía Bastante Es que yo creo Que debería ser Realmente Así Gente Yo creo que así Deberíamos llegar Ya a eso Lo que pasa Es que no llegamos A lo mejor Es porque salto Bueno aquí Acabo de saltar mal A lo mejor Es porque salto Antes de tiempo Y por eso No lo he conseguido Antes a la primera Puede ser ¿No? Tío No llego Tampoco Más no puedo Más no puedo Echarme más Para la izquierda No puedo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No puedo Me estoy rayando Mucho Me estoy rayando Un montón Más que nada Porque los quiero Pillar Tío Vale Buena O sea Tendría que ser Para atrás Tío O sea Sin lugar a dudas A no ser Porque son igual De tamaño ¿No? No lo sé La verdad No sé cómo Pillarlo Tío Creo que se me está Escapando Por un pelo Tío Qué coraje Creo que se me está Escapando Por un pelo Tío O sea Está muy guapo El escenario Pero es que Para llegar ahí Tengo que Sí Literal Tengo que caer Aquí justo Entonces Esto llegaría A esa posición Y saltaría Y ya estaría Porque claro Es que Fijaos Es que claro Hay mucha distancia De aquí Aquí Gente Claro que hay tanta Ah no Pero es aquí Yo donde salto Es de aquí Aquí Y no llego No llego No llego O sea Tiene que ser Tiene que ser De la pared Ahí Tío Es que no queda otra ¿No gente? No No queda otra No queda otra Tío ¿Podré saltar Desde aquí Así en plan loco? Me ha acojonado A ver Es que está tan bien hecho ¿Sabes? Que no te permite Ni el Vale Pues lo dejamos ahí Tío No sé cómo hacerlo Fuera Ya está Toma por cul Me ha dado coraje Pero ¿Qué se le va a hacer? No hemos podido Y ya está ¿Por aquí hay alguien? No, no Sí Creo que hay alguien La animación de subir Y todo está súper bien Toma ya Punto de control Genial ¿Y aquí qué tenemos? Ojo Cuidado ¿Qué es esto? Un helicóptero ¿Eh? ¿Qué pasa? Lara de chica Da bastante miedo Y se escucha como si estuviera al lado, ¿sabes? Atrás Atrás ¿Qué? Aléjate de ella No tenía mala intención ¿Qué ocurre, mamá? ¿Quién está ahí? ¡Oh, Dios! ¡No! Pero esta historia, tío No me acordaba de nada de la madre De hecho, me acuerdo De algo de la madre O me suena algo de la madre En el tercer juego, ¿sabes? Que, por cierto, el tráiler me moló un montón en aquella época Cuando vi el tráiler, lo flipé con los gráficos que tenía O sea, eso es después de lo del avión ¿Y ese quién es? Muy buena la otra Te escucho A lo mejor has encontrado parte de esto ¿Es esto lo que te ha traído hasta aquí? ¿Dónde lo has encontrado? Da igual Lo importante es lo que hace ¿Lo sabes? Eso no es asunto tuyo Luego no lo sabes Y eso significa que no tienes ninguna pieza Amanda me dijo que eras descuidada Tenías que haber prestado más atención en paraíso Amanda Amanda está muerta ¿Qué demonios sabes de paraíso? Ya hemos acabado Amanda era una colega de ella, ¿no? O algo así No será la canosa, ¿no? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! Me, me mato, me mato Vámonos Mira, mira que estilo subo Mira con que estilo subo ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de arma? ¿Pero cómo cambio de arma? Ah, sí, gracias Vale, perfecto Pilla a crack Vale, me ha pillado recargando ahí, ¿eh? Vámonos Todos muertos Eso es lo que se llegó a activar, ¿no? Hay más de uno Ah, vale Hay más de uno ¿Qué ha sido eso? Meteos una buena dosis de cafeína, chicos Tenemos trabajo Eso significa que seguimos vivos No puedo quejarme Un triángulo, ¿eh? Y un circulito con ese símbolo Me suena, tío O sea, el símbolo que hay dentro del triángulo Me suena bastante Enhorabuena A este bloqueado de objetos secretos Entra en el menú de extra Para descubrir los siguientes premios Vídeos, biografía y tal Continuar, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Obviamente ha tardado un montón Lo he estado flipando Premios de oro 0 de 1 Premios de plata 1 de 5 Premios de bronce 7 de 10 O sea, tan malo soy Bueno, Tiwanaku Es donde hemos estado Así que bastante guay ¡Ojo! Atuendo seleccionado Ah, que puedo Puedo cambiar el atuendo Y todo el rollo ¡Qué guay! Vale, ¿y cómo ¿Cómo salgo de aquí? No puedo, ¿no? Inglaterra Mansión Croft Llevo un tiempo buscando ¿Buscando qué? Bueno, y así va ella por casa Madre mía Así va ella Acabas de conocer a James ¿Y este? Aquí está el viejo verde Échale un vistazo a esto Es casi idéntico Pero con distinta configuración ¿Idéntico a qué? A algo que vi hace mucho tiempo En realidad Ese se parece al malo A muchos kilómetros De cualquier cultura Un poco, ¿no? ¿Y cree usted Que es un fragmento De la espada? ¿De qué espada? Es más probable Que se trate De otra similar Zip Quiero que averigües Todo lo que puedas Del tal Rutland Especialmente Su paradero actual Prueba con Perú Mencionó paraíso Este petaísimo, gente Dijo que habías estado En paraíso ¿Qué ocurrió allí? ¿Y quién es Amanda? Alistair Repasa estas imágenes Para ver que puedes averiguar Zip Llama a Anaya E intenta que se reúna Conmigo en paraíso El sábado por la mañana Cachondísimos los tiene Es que Madre mía Pero qué par de Un globacos Que tiene ahí enfrente ¿No? Y el otro Petadísimo, ¿sabes? Pero el atuendo Que llevaba la chica Es el mismo atuendo O muy parecido Al del trailer Están bien Del tel Total Del tercer juego, ¿vale? No me voy a poner aquí A disparar a un puto muñeco ¿No? O sea, pobre gente Ya lo tiene que estar pasando mal Seguro que aquí hay un objeto Gente Objeto, objeto, objeto Objeto En tres Dos Uno Y justo a A ningún lado Vale Vale, ahí pegue La retícula gris Indica que El objetivo Está fuera de alcance Vale Bueno, no lo tenemos Más nadie Pulse el botón Y ¿Para qué? El botón Y para qué Pero esto ¿Para qué lo quiero? Que no quiero dispararle Vamos para adelante ¿Aquí arriba hay algo? Ah, no Un reloj Un reloj Pero sin dar la hora Y sin nada Punto de control ¿Y qué tenemos aquí? ¿Y esta? Hola ¿Te has percatado De que las calles No estaban desiertas Hace un rato Y eso que me he esforzado Para no desentonar Sí, total Espero que sea yo Quien les asusta Y no otra cosa Aquí no hay nada Solo un montón De cerámica rota Y los cadáveres De viejos amigos Si hubiera sabido Las consecuencias Jamás te habría hablado De Bolivia Pese a todo Estás aquí La paz no está tan lejos Ni en el pasado Uy, uy, uy A esa la conocemos Entonces del pasado Ya te alcanzaré Qué guapa la O sea, está muy bien, ¿eh? Esta gente es más fuerte Va buscando cobertura Vamos que es un normal ¿Qué dices, loca? Vale, vale Si me acerco mucho Me revientas Ok No, más peña Mira, se acaban de cambiar De ropa Necesito cambiar Nada, por arriba también Con la escopetilla Ah, o no El señor escopetero Vamos a curarnos Por cierto Ahí pilles, amigo Ahí pilles Hemos pillado la vida Que había aquí, ¿no? Entiendo que sí Madre mía La gente aquí está loca, ¿eh? Aquí la gente está loca Por aquí puedo subir Es que había un cable, ¿no? Ah, no Pero la perspectiva Me ha engañado La perspectiva Me ha engañado, tío Mira, ahí tenemos Mira, ahí tenemos un objeto A ver cómo llegamos Vamos a ir por la tiendecita Esta Tenemos más vida ahí abajo Pero creo que estamos Bien de vida Fijaos cómo Lo bien hecho Que está de increíble Podríamos haber aprovechado Las cosas hechas Claro, tío Pero para eso Tengo que quedarme quieta Hola Quedarme quieta Y apuntar Y disparar ¿Sabes? O sea No es No es fácil para nada Nos curamos completamente Y pillamos la vida esta Ok, ok Aquí tendremos algo Hubiese estado bien, ¿no? ¿Vale? Y el objetivo ahora ¿Qué es? ¿Entrar por ahí? ¿Entrar por el otro lado? No lo sé Toc, toc No hay nadie Pues Quizás por la puerta allí ¿Esta bandera la puedo pillar? ¿Qué pone aquí? Ah, me había aparecido La bandera española, tío Por un momento No sé por qué Vale Y aquí me puedo enganchar, gente Vale Es suficiente Tenemos una escopeta Vamos a pillar la escopeta Que es nueva, tío Y ya está ¿Qué coño? Campero, tío Vaya campero, colega Vale ¿Cómo tiramos la...? Vale, así la tiramos ¿Me he hecho daño también? No lo sé Toc, toc Punto de control, eh ¿Hay alguien? Es que claro No me puedo mover Me he curado, tío Sin querer Rodeadla Rodeadla ¿Pero de dónde venís? ¿Pero de dónde venís? Pero bueno, 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 bueno La peña esta está loca, eh Me dieron bien fuerte, eh Me dieron bien fuerte, gente Me dieron bien fuerte No, otro puto loco Dispara, dispara Ah, que no me ha cambiado la arma Que no me ha cambiado la arma Ahora sí Ahora sí Os voy a cagar Me remientan, eh Pa' vosotros, jugadores Joder, colega Me remientan ¿Alguien más? Dios mío Qué reventada Vamos a curarnos de nuevo Eh... Tiene que haber por aquí Mapotequines, eh Si buscamos y todo el rollo Tiene que haber aquí más cositas Mira, tenemos una escalera A subir Madre mía Un poquito más de acción, eh Gente Un poquito más Vale, por aquí entiendo Que podremos subir De alguna forma A algún sitio Aquí no, ¿no? Vale A ver Que me está pidiendo Ese barril Que lo explote Aquí tenemos Un poquito más de biduti Vamos a pillarlo Tenemos también Más munición Perfecto Y por aquí tenemos algo Tenemos 120 Que es el máximo Mira, lo sabía No quería decir Eh... Tesorito Por no agafarlo Pero bien, bien, bien Tenemos la farola Ah, claro La farola Podemos subir por aquí Entiendo Eh... Hola ¿No podemos subir por ahí? ¿No podemos? ¿En serio? No No podemos Creía que íbamos a poder subir Mal detalle ese O sea, nos deja subir Pero a la vez no Por aquí tampoco Ok Y por aquí sí, ¿no? Tampoco Es estupendo O sea, tenemos que encontrar Una escalerita, ¿no? Como por ejemplo Esta de aquí Uy Otra vez el salto Que me equivoco Vale Y por aquí tenemos algo No Y la farola La farola Estaba por aquí Mira, por aquí También se puede ir De hecho Por aquí Podríamos haber venido ¿No? De habernos enganchado En la farola O algo Creo yo No tenemos más vida La verdad que esto Estoy un poco Bueno, y me caigo Estoy un poco desorientado Pero vale Pero vale Ok, vámonos Imagino que el camino Principal es por aquí Hay papeles Por ahí Volando, ¿sabes? Las granadas Las tenemos que utilizar Un poquito más también Estaría guay eso Y ya está Lo hemos cargado Toda la peña, ¿no? Tenemos una moto Gente Tenemos una moto Alaya me ha llamado La persiguen Unos mercenarios ¿Qué dices? Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale Para adelante así Ok Creía que iba sola La Una increíble esto Tenemos Bidu, tío Toma, esto es para mí Esa caja afuera Pero ¿y esto, tío? Plataforme Bueno, plataformeo, ¿no? Un juego de carreras Ahora de moto ¿Sabes? Bueno, 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 bueno Vale Creía que había que explotar El explosivo Pero complicado, ¿eh? Lo de explotar el explosivo Ahora sí Venga, para tu casa El ruido de la moto, tú Esto para mí El ruido de la moto Que se ha caído, tú Buenísimo Lo escucháis, ¿no? O sea Ah, nada Un Charter 4 Pero en femenino O sea ¿Qué es esto? O un Charter 3, ¿no? Cuando ibas tú ahí Con los coches y demás O sea Dios mío Que me estampo Colegas ¡Wiii! A tu casa Pa' tu casa Voy por arriba Toma ya Madre mía Menos mal que son malos, ¿eh? Uy No he dicho nada No he dicho nada No me he dado cuenta De que No me he dado cuenta De que me están quitando vida Buah, chaval Pues voy tocadísima, ¿eh? En verdad Va con full vida Y me han dejado Me han dejado un poco tiesa Vamos por Por El camino ¡Wiii! No Vaya giro que me ha hecho ahí, tío La moto, colega Dale, dale Dios, mira el fuego y todo, ¿eh? Y el sonido Dios Esto es para no perdérmelo, ¿no? Qué guapo, tío Y la música, ¿eh? Me van a reventar Me van a reventar, ¿eh? Me revientan Me revientan Me revientan Vale, otro muerto Tengo dos de botiquín Vale, 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 vale Eso está bien No Vale, a tomar por culo, ¿eh? Me voy por aquí Bueno, bueno, bueno Es que cada chocazo también cuenta, ¿eh? Esto es para mí Y eso es para ti No me lo creo No me jodas No me jodas, tío No me jodas No me jodas Pero Bueno, no pasa nada Lo volvemos a intentar Vale, si nos chocamos de frente con algo Es insta... Es muerte instantánea, por así decirlo Así que cuidadito, ¿eh? Vamos a tener los reflejos de un rinocironte Vamos a ello Mierda, mierda, mierda Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Pilla, 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 pilla La vida es para mí Vamos al camino, gente Más o menos Madre mía, ¿eh? Madre mía Que no, no, no Nos reventamos, ¿eh? Venga, pilla Pilla para mí Vámonos Venga, pa' tu casa, tonto Bien Punto de control Y vámonos Vida full Ojo ¿Y qué hay ahí adelante? En el pasaje No está mal, ¿eh? Esos son fotos ¿No? Tiene toda la pinta de ser un HDRI de esos ¿Qué dices, loca? Vamos a aflojar un poco Y solo esquivamos Ahí está Ojo No, tío Increíble esto, ¿eh? ¿Qué? De verdad Ah, ahí está nuestra colega No, venga Adiós a la moto ¿Qué tan tranquila? ¿Pero esto qué es? ¿Qué salvajada es esta? Perú Regreso a paraíso Eh... ¿Dudlandio? No ha cambiado demasiado Al fin y al pueblo Son unos pocos años Sumados a varios miles No te he contado una cosa Creo que Amanda no murió ahí abajo ¿Así que de eso se trata? ¿Zanjar el asunto? Todo tiene que ver con lo mismo ¿Por qué desenterramos el pasado? Para entenderlo Soy ingeniero, Lara No vivo en el pasado Construyo el futuro Algún día lo harás Todo el mundo acaba haciéndolo El pasado Lara Baja, vaga Jason dice que estamos a punto de entrar Un momento Amanda ¿Habéis visto el colgante? ¿Quieres bajar de una vez? Verás Vamos a continuar Nos hemos quedado sin luz Espero que hayas traído bengalas Ahí hay un objeto Vamos a continuar Con lo de Amanda No quiero dejarlo aquí Vamos a continuar un poco más Lo pensaba dejar justo aquí Pero creo que merece la pena Seguir un poquito más Pulsa el botón B Mientras corre para Hacer una voltereta Le jope Y vámonos que nos vamos ¡Wiii! Ah, que bien ¿Esto qué es? ¿El tutorial, gente, o qué? Porque lo parece, ¿eh? Porque lo parece Sigamos ¿Y por qué? ¿Por qué se escucha? ¿Y esto quiénes son? ¿Los novios de Amanda o qué? ¿Los novios? Imagino que es por ahí Pero aquí hay un Regalito, entiendo Ojo, ¿y esto? Punto de control Las cajas estas no se rompen Y por aquí no hay nada Amanda está muerta Amanda ha muerto Asúmelo Amanda ha muerto O sea ¿Qué, qué, qué dices? ¿Esto quién es? Ah, Amanda ¿Cómo he llegado aquí? Ah, no, Sara Vale, Sara es otra Vale, ok ¿Qué ocurrió? Y ya está ¡Oh! ¿Qué ocurrió? Y ya está Y vamos a hacer el puzzle, gente Vamos a hacer el puzzle ¿No? ¿Qué dices? Loco Vale, pues eso ocurrió Eso justamente ocurrió Vale, entiendo Vamos a ponernos por aquí Y vamos a acceder a esa parte ¡Ale, copa! Vámonos Mira qué tenemos aquí Objetito Secretistow Seguimos por acá Y nos vamos A la otra zonita Genial Punto de control Tenemos una cuerda Ahí a la derecha Y tenemos a otro muerto Gente ¡Dios mío! Ken Ken El pobre de Ken Ha muerto, ¿eh? Míralo Tan tranquilo Y a este ¿Qué le hago yo a este? Uy O sea, aquí hay un No sé por qué Pero no puedo pillarlo ¿Qué sucede? Ha matado a Oscar ¿Qué ha? No lo sé No lo sé No lo he visto Verás La puerta no cede Sácame de aquí No pasa nada ¿Qué? Encima de mí hay un agujero Tienes que sacarme de aquí ¡Date prisa! Tenemos que mancharlo Encima de ti Vale, vale, vale No me rayes ¿Vale? Bro Qué guapa la pelota Vale Vale, o sea Entiendo que yo podré Subir por aquí O algo Ahora No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, amigo No, no Espérate, espérate Que tengo que girar un poquito más Paciencia Alejandro Mira, suficiente creo yo Quédate quieto, Ken Voy a bajar Me da miedo bajar, eh La verdad Ya estoy aquí ¿Qué? ¿Este también se llama Ken? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué dices? ¿El zorro de nueve colas? ¿Qué hace aquí? ¿Hola? ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Disparar o algo? ¿Se puede pasar la de esto? ¿No, no? Qué locura, ¿no? De bicho Entiendo que será lo de disparar, ¿no? Pero no tiene pistolas Ah, vale Sí, es huir, es huir Qué guapo, ¿eh? Mierda ¿Qué ha pasado? Un poco extraño, ¿no? Porque atravesa la pared del colega Pero Al final se ha roto la cuerda No, pero si ya se había roto antes No sé, no me he entrado de nada, ¿eh? No me he entrado mucho No me he entrado mucho Pero bueno Vale, esto vamos a dejar que ruede un poquito ¿No? Mira, las físicas que bien hechas Mira, ¿quién? Cuidado, ¿quién? Vale ¿Y esta música, tú? Nosotros, mira Con todo el coño Ahí está Tranquilísima de la muerte Gente, ya No sé si lo sabéis No Hola No he llegado, tú No Ah, vale No he llegado porque Esto hay que dejarlo aquí Que no estaba aquí dejado Ahora sí ¿No? Sí, ahora sí Vámonos Con la música de acción, ¿eh? Vamos, sube Pero bueno ¿Y Ken? ¿Y el otro Ken? No sé lo que era Solo que... Corre, corre Bueno, y tú también Ken 3 Nada, nada Muertísimo Pablo, de verdad Eres inútil, ¿eh? Eres malditamente inútil Creía que iba a pillar Más impulso Me cago en Panini, tío Venga Para arriba Ale, Jope Ale, Jope Vámonos Ahora sí Vale, punto de control Tenemos regalito por aquí Por la derecha No tenemos un Ken 4 Así que, ok Vámonos Cuidado que te caes Qué guapo, tío Por ahí arriba No se puede ir Menos mal que estaba El punto de control, ¿no? Menos mal que estaba El punto de control Corre, 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 corre Ahí está Amanda O me ha salvo la vida Verás Corre, pero yo voy primero A Dios Un paella pedrada en la cabeza Sí, claro Eres Kratos Ahora Dale Amanda Amanda Bucea Amanda No, tío Qué putadón Que no se te moje el pelo Venga, venga Sí, ahora sí Que está muerta Amiga, te vas a ahogar Sí, sí Más piedras, claro Para dejarlo más claro Que te ahogas, chica Chica Que te ahogas Yo ya me habría ahogado O sea No habría aguantado Tanto tiempo Ni de coña Si te soy sincera Creo que es una idea espantosa Todo el mundo acordó Dejar las cosas como estaban Haré todo lo posible Por lo que dijo Ruthland Estoy segura de que Ahí abajo hay una pista Sobre lo que mató a mi madre Tengo que volver No tiene sentido Entrar por el mismo lugar Está hundido El río tiene que entrar De algún modo Dejaré que averigües cómo Yo no voy a bajar Lo siento No pasa nada De verdad Si ella se llama Si ella se llama Llama a Zipi Te pasará conmigo No corras riesgos No quiero perder A más amigos ¿Cómo vas a entrar? Como el agua O eso espero Si Anaya te llama Pásamela de inmediato Me preocupa Que se quede sola Le haré compañía Increíble Solo digo eso Solo digo eso Uy Vale A ver Que quiero hacer una cosa Ok Vale Una vez dicho esto Espero que os haya gustado Me está encantando La verdad No me lo esperaba Así de guay Me lo esperaba Con controles Todavía más complejos Más tediosos Y demás Todo más cutre Me está flipando Me está flipando Los malditos detalles La verdad Y esta Lara La verdad Es que me gusta Bastante Físicamente Parece más No sé Rascos latinos No Un poco O sea Y me mola Me mola Esta Lara No tan Típica Estadounidense Y tal No sé Por ejemplo La última Lara Está muy bien hecha Y todo el rollo Pero no sé Esta Lara Me mola Tiene La veo Tiene como más Personidad No sé Sobre todo Pechonalidad En fin Muchas gracias Por verlo Mira detalles De que estoy esperando Y se arregla La bota derecha O sea Pero bueno Pero bueno Juego de que año 2005 No No sé Por qué me suena 2005 Mira Mira Otro detalle Nada Increíble Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Y otro detalle más El guante Va subiendo Si esperamos Unos segundos Seguro que se arregla Se toca Se toca un poco Las tetas o algo ¿Y va a hacer algo? ¿Con las manos? No, no Nada Increíble En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós